bueno amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo más en nuestro canal profesión por guate se encuentra vilma y mi mamá y pues nos encontramos en casa de doña maría pues como van a ver el vídeo anterior vinimos a visitarla pero tampoco venimos con las manos vacías ya que ella necesita un poco de nuestra ayuda también y ya que nosotros venimos a grabarla también queremos dar un pequeño ejemplo y pues lo hacemos de corazón también ya que mi mamá le nació de corazón ayudarla con un poco de que trae más una o dos cositas para verlo a ella mamá le entiende bien mamá usted lo entiende bien el idioma que idioma habla usted doña maría ahora envíame tu mamá, envíame el de Tecpán ay 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 si tu mamá es de Tecpán va igual con ella Cristina ahora puede hablar de Tecpán si ahí le desagaló algo mi mamá a ella pues como le decimos quizás no es bastante pero de corazón no se acordaba mi mamá ya no se acordaba le dije yo mamá vamos a grabar hoy me dijo ay si doña maría me dijo que fuéramos hoy a su casa va le dije yo está bien está bien dijo mi mamá entonces nos venimos decidimos venirnos para acá y pues traerle algo aunque sea una pequeña ayuda ya que eso les salió del corazón de mi mamá bueno si cuando ya lo habían pensado antes del tiempo entonces nosotros traemos más un poquito más grande si pero tal vez la venimos a visitar en otra ocasión le traemos la buena gracias gracias que no trajimos mucho gracias Tony Dios te lo ha bendecido a usted también ah si cuando nos ponemos de acuerdo a nosotros la verdad nosotros casi no nos hemos mandado mucha ayuda así que pues nosotros somos los que ponemos de nuestro dinero y le llevamos un poco de vibra a las personas porque se siente bien yo me siento bien ahí a darle en que sea compartirles si yo quiero uno si a darle si no hay no hay nada si así es Dios que lo va a bendecir a ustedes también gracias Dios le crie a ustedes sus camiones les tocan corazón gracias a Dios por dos días no me alcanzan para comer si hombre si si la verdad que eso es lo que lo que mi mamá quiso traer yo le dije va está bien y yo le dije si eso quiere llevar está bien y yo que está bueno llevar rasgo a las personas si puedes visitarlas tal vez hay personas que están tristes no sé si como un poquito veces o una visita les alegra si alegra a uno se alegra le da a uno con un vaso de atol se llena a uno si así como yo no tengo mucho no tengo piso para mi maíz así un vaso de atol se va a llenar de zon para dormir jajaja si así como como ya que usted está mal de su pie que estamos comentando en el video anterior ya que está mal de su pie pues a veces otras cosas que pueda comerle hace mal también un vasito de atol le cae bien si es como una vitamina si uno va a poner antibióticos que se gaste en la sangre si eso le fortalece si a uno igual su caldo de papa que tomate papa tomate ahí bien ya que así como usted no creo que pueda comer cualquier cosa huevo nada huevo lo que tenga grasa le hace daño entonces pues si quieren traerle algo mandarle algo sería algo como verduras solo verduras verduras unas no se que más se le puede dar a una persona torne de 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 vacas también si ¿verdad? si si para asarse para asar solo asadito pero para hacer caldo no no verdad por la manteca tiene grasa quiere ir a comer si si y esa es su nena es mi nena ¿cómo se llama ella? Andrea si ¿cuándo años suene? 10 10 años ah el pelo me gusta como se lo cortaron ¿Usted se lo cortó? No ¿Quién te lo cortó? Se llama una señora de Angélica De allá de Guates ¿Ella estaba en la capital entonces? No, se juega a pasear con sus tíos Ah, se juega a pasear Entonces ella, como a ella Le gusta hacer Vagante con la gente Le gusta así Bueno, yo así crecí Mi mamá también Yo no salí tan social Yo soy un poco más tímido que mi mamá Mi mamá, sí A ella sí le gusta, yo miro que tiene amigos por aquí Yo no soy mucho así Vaya, ella se cocina ¿Qué haces, Adela, Andrés? Yo no soy mucho así, ¿sabes? Yo no soy bueno para ser amigo Digo, pero yo digo el que me habla Yo le hablo Pero de ir a meterse a ver Yo soy un poco así La edad de ella está bien limpia su mente Sí, verdad Es cualquier cosa Voy a ir a aprenderse a una persona Cocinar Se le queda, ¿verdad? Yo bastantes cosas aprendí Con las gente grandes En otro lado Que mi mamá no lo sabía Pero yo aprendí más Y mi mamá se admira Me dice ¿Cómo te fuiste hasta aprender eso? Con la fulana ¿Cómo te haces? Mi mamá no sabe coser con máquina de pedal Yo sí sé Ella no puede trabajar con un crochet Yo sé Ella no puede bordar Yo sé bordar ¿Cómo te fuiste a aprender con la gente? Con la gente Así anda renteando Que bueno Yo sí pienso que es bueno, ¿verdad? Que es bueno, no sé Atreverse uno a intentar de todo, ¿verdad? Pero hay personas que no lo somos Pero si no te tocar cosas también Si no tocar cosas La gente Que te deja entrar adentro Donde te vas Donde te metes Pero tampoco robar, ¿verdad? ¿Verdad? Él no Como dice Sale ahí con la ciencia Va con la señora Pa baja Doña Lili A ver Con una patoja también Eso la patoja No le gusta Barón Nosotros podemos Sí Uno puede ser pobre Pero honrado, ¿verdad? Honradamente Con el sudor de su frente Ya si le regalan a uno Ya es otra cosa ¿Verdad? Ya ser bienvenido Uno no puede rechazarlo En cambio Ya ir a robar uno Es un pecado Habla la gente también No es solo pecado Habla la gente Si Si Mira en la cara Y te va a decir Ah, eso dijo la señora Es un ladrón Mira Así la mamá En el centro Es así a sus hijos Así se dice Sí, verdad Qué bueno Pero qué bueno Que ella no está así Ella respeta Se ve tímida Pero no es tímida Es tímida Tímida Ya me voy a necesitar En los últimos días Con las amigas Las señas Todo ¿Sí? Y así crecí yo Miren Yo con todo Soy pega pega Para ese chico Que mi mamá Me regaña Sí Que así hago yo Por eso Se va allá Con mi mamá Va allá Estar con mi cuñada A jugar con una niña También Nena Un ejercito Pero siempre Pero siempre hay que tener Un poquito de cuidado A las personas Sí, porque los varones en la calle Dicen que tal vez los garran Lo van a hacer No se llaman Sí Es correcto A veces Pues hay personas Que tienen malas intenciones Pensamientos malos Hacia los demás pequeños No solo como la nena Yo también Con los varones También Vean un niño Se lo roban A veces A los niños Se lo hacen a él Y a él también Sí Y pues bueno No sé Creo que acabamos de ver El video de hoy Espero que les haya gustado Bendiciones para cada uno Y hasta la próxima Adiós Saludos